En 3, 3, 2, 1 Ya arranca, 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 arranca En 3, 2, 1, 2, 1 5, 3, 2, 1 ¡Sigue! ¡Óbreme! ¡Sigue! ¡Óbreme! ¡Sigue! 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 ¡Atención! ¡Listos todos! ¡Grafo! ¿Quieres el volumen? ¿Quieres el volumen? ¡Fuera! ¡Yo sé! ¡Mira! ¡Vamos al balón! ¡Sigue! ¡Sí! ¡Vamos, Mara! ¡Sigue! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gol! ¡Fuera! ¡Gol llegados, Fueron! ¡Vamos a poder lapar! ¡Fueron! ¡Atención! ¡En Pablo, Martínez! ¡Fueron! Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Largo 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 ¿Qué pasó? Demasiado largo Demasiado largo Ya Vamos a esperar el inicio de la canción El artista Por triunfado Tronómetro en cero Atentos todos Llegas, llegas, llegas Vamos a esperar Y hay que bajar más rápido Este checo Puedes esperar Y en los fútboles Y en la cámara Los amigos Todo listo Vaya, vaya, vaya Antes La subvención del pueblo En imágenes Va a atacar En su pan En el rey 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 Atención Listo 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 Que no mezcló en cero Cuando Saquen dentro Ahora La subvención de kommen Ya Bueno Gracias Haciendo Haciendo ¡Gooooooooooo! Ha habido Son todos Agradecí ¡Pelota, pelota! ¡Pelota, pelota! ¡Listo entonces! ¡Todo listo! ¡Pelota, pelota, 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 pelota! ¡Pelota, pelota, 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 pelota! ¡Pelota, pelota, 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 pelota el portero, ahora sí me da un poco más pa' mano el equipo de juego, mal sangre mal sangre, va a haber desde el costado de la resolución pero va a haber atención, el equipo de la categoría, se me parece ambas categorías en ese año va a tener la protección de su mano para moverlo para activarlo está pidiendo en acción, cuidado no puede girar, atención saca la presión del centro de la cancha pero puto con chile de fe, ha perdido cuidado, ven el aire, se repite el todo el taje, buenita camiseta, la bonita color de camiseta después lo delito, después lo peruano pasa el ataque, pero se defiende Brasil ahora la gente se muera directa pero no hay que pagar, pero no hay que pagar pero es un torno puesto para que se vea una buena la gente, la gente, la gente va a tener más para que se vea una buena tiene más, tiene más tiene más tiene más, tiene más la gente, la gente, la gente ¡Bien, Diego! ¡Largo, Juan Diego! ¡Largo! 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 ¡Bien, regrese! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! William! ¡Yo abajo lo entireco! ¡Largo, largo! ¡Vamos, Diego! Si en el valor del piso, por fin, parco, lo que queda por ahí, estaba Lapa. Número 8, pichona con el defensor peruano, la lateral otra vez, la de Lapa. Pero aquí en Echo, Echo, con botines amarillos, con cojones. ¡Arriba de cabeza! ¡Arriba de cabeza! ¡Arriba de abajo! ¡Arriba con todo! ¡Va a terción! ¡Presilio! ¡Se preguntan! ¡Un punto no! ¡La idea de bote defensivo! ¡Se tiene Brasil! ¡Apera de fuera! ¡Más, no! ¡Apera de fuera! ¡Aarriba de abajo! ¡Arriba con todo! ¡No! ¡Viva! ¡Soy 3, ¿no? ¡Soy 3, ¿no? La Vista acaba de jugar, este... Así que... Big Talent vs Imperio ¿Quién juega después? Big Talent... Contra Perú, otra vez Otra vez nos van a ganar El último partido... ¿Que no se han presentado? No sé... No me escuché yo Ahorita... Ahorita no voy a hablar a Juan Con el árbitro que se mete, dile Y lo que la peor está saliendo, ¡el disparo! El número 6 De media vuelta, Celina intentó fusilar el tortero Ahora, retoma la acción de fuego del alto voltaje Que la tiene el torneo, se fue a través de Villa, la perdió Me acupere a Celina y le va a pasar a Felipe Le va a pegar lejos de cierta derecha Le ha hecho el disparo por bajo Atapa nuevamente el portero que ha tenido otro El futuro del alto voltaje Me acupere a la pelota, la bajó por... ¿No? Es de... El panidón... El tercero, el tercero, el tercero... De tenillero... El cuadro blanco que ataca en su parte Imagen de derecha izquierda Que el lado contrario lo hace el conjunto peruano Le va a pegar... Ahí viene después el tren de... ¡Ven! 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 La posición de la triunfilla... ¡Ven! 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 de venta para alto votaje. Seguimos en vivo y en directo y en exclusiva a través de la parte oficial del certamen triple de IFA7.com. Las fotografías se la tendrán también una galería de imágenes especiales de los partidos. Atención al torneo, jugamos a la segunda fecha. El ritmo desintestable interracional de IFA7. Una gran jugada igual. Pasó con esto, se la deja compañero, le va a pegar a salir de la defensa. Bien en la defensa ahora, la gente de alto votaje, la gente cortica. Se viene ahora, por eso que está bien. Ya pasó. Tengo algo que está bien. Tengo para estar, era Kukutali. Kukutali, no me lo he dicho. Atención, se deserríen todos. Kukutali, atención, ahí se toman los dos faltas. Se tomaron los dos. La falta de pertenencia, la ayuda del jugador Peñuelano, la jugador de los primeros pesos. Tengo una falta. Tengo tres puntos de la parte inicial del partido. Pide la prota aérea. Desde el fondo va a activar el conjunto de salida. El conjunto peruano. Atención, le pide la distancia repetida. Pía digno. Por ahí va a sacarla desde el fondo. El cuadro de alto voltaje. Va a venir el disparo. Largo el cobrazo para que la quiera. Atención, le ganó el bote. Piso de esquina, le ganó el bote. Le ganó el bote al portero. Le ganó el bote. Al buen portero franja. Espíritu de ritmo. Le van a subir a jugar, Perú en el Perú. Le van a subir el cuarto. El balón es paralelo para que venga Tegaguinho. Pide la distancia con energía externa o pie derecho. Sin embargo, no logra conectar. Se la bajó. Ahora, vuelve a la tarde. El representativo a través de él. A través de alto voltaje. Ahora, el bote al vino. No le va a pegar el peruano. De la posición abierta. A que le meta el portero que favorece el cuadro brasileño. Primer tiempo. Primer tiempo. Recién va a catorce minutos. ¿Cuántos? ¡Catorce minutos! ¡Catorce minutos! ¡Catorce minutos! ¡Fuera! 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 ¿Qué página es el político? En el que página es el 17 en el Facebook ¡Fuera! 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 ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡No hay camarona, ¿fue peo? ¡Cuál toque pues! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale, de regla! ¡Vamos, dale, de regla! ¡Vamos, dale, de regla! ¡Vamos, dale, de regla! ¡Aguanta, aguanta, hubo tu cámara! ¡Ya, ya! Ya entran en 3, entran en 2 ¡Ya, dale, dale, dale! ¡Ya, dale, dale! ¡N scentre, de regla! Ya Hugo Panera primero A México 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 pasó el enero, viene el compañero, no va a girar, no lo deja girar, por ahí esta guerra, viene cayendo el brasileño, falta, tú lo libero para el lateral, lateral simplemente señaló el juego del partido, lateral casi efectivo, al primer palo, cuidó de Peja, no hay un rebote, si va a tomar el rebote, pero no la controla mal, un brazo a la pinza, la domina en pierna derecha, va largo y se rica, muy largo, muy largo, muy largo, va a lo mejor en la pared, 30 minutos con 30, quiere estar con mi meca, se lo hace, Vamos Pantoro, vamos, Pantoro, Max, la mano en pie, se lo hace, climb, se lo hace, pues skip, vamos a la veinte, si va a retirar de la cancha, no, va a bajar, vamos, hackers, bens la mano en pie nos ponemos en riesgo joder, vangas, Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Atención! 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 ¡Seg! 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 ¡Juega! ¡Juega con el centro delantero! ¡Seg! 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 ¡Gracias! Tenemos una gente anderenueda alas por aquí andando a Agnobrón, Kostoni. Tenemos una distancia de D chacun y lesiones avecadi occlus en la columna Anasa de Mayo, pa sure también está. Los N visibility CENESENDOSS srado el calor del topo, porque lo estáis haciendo el riesgo, por favor, laMmمRIZife en cambio. Ací estáis bien, desalga, así nos妙я, casi nos espérase quevens cuando están en marcha con la crema. Ací estáis bien, es más que no nos vies. Écita abrón, desalga, gr promote dia y luego nos apoyos en k Chinavic Castle. Hier en es laова tray, es que se estáis bien. Tú puedes ver si un jugador terminó jugando o no, si un jugador terminó jugando. Luis, Luis, marcamos, marcamos, marca, marca. Quieto, quieto. ¡A ver, a ver, a ver, a ver, mete la marca! ¡Larga, larga, larga! ¡Larga, larga, larga! ¡Corre, Dalvin! ¡Cóper! ¡Larga, larga, larga! ¡Larga, larga, larga! ¡Larga, larga, larga! ¡Larga, larga, larga! esto va a venir en medio de la gente junto al portero de representativos de distrito de alto voltaje vamos a ver, vamos a esperar ahora el error es que 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 también el arco y la gente en la frente sería mejor porque todavía está aquí se para que 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 puedas vamos a ver vamos a perder lo que quieres es que lo que quieres es que y es como tal que ahora sí tiene cinco segundos ¿tenga un portero? abasto el portero va a traer идет y si ha cometido la pasión todo puede ser la base salio salio al lado de Gostama ha perdido la primera el jugador de San Ernesto está入lando la plancha que es de la mortalidad con el río de la Bancurale que es de la banja de la reacción Alcalde, 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 alcalde. Alcalde, alcalde, alcalde. Alcalde, 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 alcalde. 5 segundos, para la visión. ¡Apierto! Ya tiro, 5 segundos, tiro, disparo. ¡Taja el paro! Se lo va a dar las piernas. No lo hagas, no lo hagas, pero no lo hagas. No hay bola ya lo hagas. ¡Sigue el paro! Y ahora, Mago Brato, va a tomar. Mago Brato, tocó a la puerta, tu cuerpo es power. Mago Brato, con 5 segundos, adulto. Vale, te estoy de la punta, ha sido el hábito. Ya piso. Ahora Morrato, se acomoda, mata el placer, disparo... Gol brasileño, gol de perras para Morrato, en el segundo Chulao. Bien para atapar ahora, cuesta franca, el segundo disparo Chulao. Cuesta franca, mata los 5 segundos. Ahora sí, la primera 5 segundos, la primera va a tratar de la arroa. 5 segundos puede picarse. Activo, paro del equipo, viene el disparo. ¡Gol! ¡Vamos a jugar! ¡Suscríbete! ¡Masale! ¡Hazuel! ¡Vamos a jugar! ¡Suscríbete! ¡Hazuel! ¡Hazuel! ¡Suscríbete! ¡Hazuel! ¡Hazuel! ¡Siguelo! 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 el dedo. ¿Cómo? Claro, porque tú eres de Rayo Futsal en el décimo partido. Rayo Futsal contra Semillero Yamagas. Futsal versus contra Semillero Yamagas. Yamagas, ¿no? Por supuesto. ¿Qué son malos? ¿Cómo son estos? No, 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 no. 40 al que ruido, creo que no ventilar. El gol final. El gol de Chudau. Hacemos una pausa para volver con el cierre de esta jornada. Pausa y volvemos. En la tierra donde los dioses se han invertido en montañas Los hijos del sol resisten a morir Y mortales con manos tijeras danzan días enteros De sus aguas, delfines rosados se merguen Más allá, una gigantesca ciudad de barro se eleva Y kilométricas figuras ancestrales se dibujan en el desierto Este lugar existe Puedes verlo Sentirlo Perú, vive la leyenda Este febrero regresa la leyenda superior Torneo de ascenso IFAS T Inscrime a tu equipo y ten la opción de pertenecer al máximo nivel de IFAS 7 Perú Capone clasifica al torneo profesional Donde podrás acceder al mundial de lupes y a la copa américa Estados Unidos 2018 Juega con grandes estrellas de IFAS 7 a nivel mundial No pierdas este espectacular torneo En las sedes del estadio monumental y San Miguel Categoría libre en la liga superior Cuento frente Habla, ¿estás listo tu changa? Habla chato, ya estoy, vamos Vas a estar para si No, pero No, por tanto es mal No, por tanto es mal No, no, no GESESPORT 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 Muy bien, ¿eh? Tienes razón, esto es otra cosa Es más, yo me estoy sintiendo como bufón La marca es buena, pero tú no tanto GESESPORT Lo quieres tú, lo tenemos nosotros Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa destreza Veo que eres malicia Con delicadeza ¿Dónde vas? Acá se llega, este... Es decir, que se quema Y se bajó Con la compañera Bien fuerte Fuete a su arco La vaga están dentro del área gol kel Means Gool GOOOOOOOOkt GOOOOOOOO Güegル Icenrior D.F. Juega a la Liga Superior de Perú Juega a la Liga Superior Perú Este febrero regresa la Liga Superior Torneo de Ascenso IFA 7 Inscríbe a tu equipo y ten la opción